Hola, yo soy Modesta Bermúdez, soy de aquí de San Vicente, tengo 72 años. Ahorita les voy a pelar la yuca, por decir, se pela. A ver que esté pelada, la rayamos. Échale más yuca a mí. Ahí sale toda la yuca. La masa de yuca, ya esta se percibe a majarla. Estoy majando nomás el huevo y el queso. Me falta echarle la sal. Ahí le eché la sal. A majar, a majar, a majar. Y ahí ya le voy a echar la mantequilla. Una vez que ahí se va, maja, maja, se maja. Hasta que estén suaves. Ya una vez que ya para armar la tortilla, se parte un huevo, se saca la yema, la clara se pone aparte. Y esa, ya uno se adoba las manos y va metiendo y va armándole uno la tortilla. Por decir, las bolitas. Esta no deja pegar. Y así, ya se va tirándosele aquí. Y así. Y se hace este modelito. Una vez que estén las tortillas hechas, ya se limpia el horno, se pone encima de la leña que está en el horno, se le pone encima de una teja. Encima de la teja, las brasas y ahí ya se coge el recipiente y se ahorna. Y ahí se tapa, se cierra. Pone un pesito aquí, para que no se le salga el fogaje. Una vez que ya esté ahí, se le hace así, las bracitas, la pisa. Y deja si quiero unos veintitico minutos. Ya. Eso es todo. Y aquí les presento las tortillas de yuca que las hice por mis manos. Y están listas para comerlas. Y aquí les presento las tortillas de yuca que las hice por mis manos.